Muy contento de estar por acá en esta región del estado de California que a lo largo del tiempo, no solamente para Conjunto Primavera, para todos los artistas ha sido demasiado generosa Muy importante volver nuevamente a esta plaza que para toda la comunidad latina es sin duda alguna emblemática ya Conjunto Primavera se ha caracterizado por ser una agrupación romántica también que le canta el amor ¿Qué opinan del gran regreso de los buquis que por muchos años estaban separados? Bueno yo creo que viene a darnos una lección a todos los grupos Es un grupo que sin promoción, porque ustedes lo saben bien que no han metido en promoción más que en temas de redes sociales Y están llenando eventos de una magnitud impresionante Yo creo que va a venir a revivir nuevamente el gusto, el amor por el romanticismo en las letras, en la música A nosotros como conjunto nos da mucho gusto que ellos regresen Pero yo creo que eso va a venir a darle una nueva desenmarañada, una desempolvada Al género o a los géneros que actualmente están siendo fuertes en el mercado Todavía no estamos fuera del tema de la pandemia Y yo creo que poco a poco también es responsabilidad de cada uno de nosotros salirnos cuidando Para que este tipo de eventos se puedan seguir llevando a cabo Pero mientras tanto a todos ustedes que forman parte de los diferentes medios de difusión reciban nuestro saludo muy cariñoso Y de verdad que nos da mucho gusto poder saludarlos nuevamente Y no solamente los artistas, sin duda alguna yo creo que ahí afuera de los eventos habrá gente que vende diferentes artículos Gente que vende sombreros, que vende gorras También ellos dependen de que esta actividad se mantenga pues adelante Entonces yo creo que es importante que cada uno comemos un poquito de conciencia Y nos cuidamos lo que es sumamente posible Y es por eso que en esta tarde pues a nosotros particularmente nos da mucho gusto Ver nuevamente este tipo de eventos que la gente sale a divertirse Está ávida precisamente este tipo de eventos que le permiten un sano esparcimiento a todo mundo Y yo creo que poco a poco estaremos viendo ya la luz al final del túnel Una de las estrategias que todos los artistas hicimos Pues fue mantenernos vigentes de alguna manera Y en esa situación nos permitió unir el talento Tanto con Karim León, con los señores de los invasores de Nuevo León Hice una canción con Polo Urias que actualmente acaba de salir Hay que ir buscando estrategias que nos permitan poder llevarle nuestro producto Que es nuestra música al público, que es el consumidor final Pero pues también nos permite mantenernos vigentes Somos personas públicas y yo creo que desde nuestra propia tinchera Desde el lado social en este momento Pues yo creo que es importante invitar Tanto a las personas que aquí en los Estados Unidos aún no creen Y no se han ido a vacunar Pues que lo hagan Y obviamente allá en nuestro país Que es donde realmente nos duele Pues invitar a la ciudadanía Pero también invitar a los gobiernos que tengan un poquito más de agilidad Hay una gran cantidad de lugares donde todavía no se vacunan al 100% Y es importante de que todo el mundo pues tomemos un poquito de conciencia A nosotros en lo personal Familiares fallecieron por esta situación Y yo creo que ya cuando sientes cerca el agua Este es cuando realmente le tomas importancia Y dices hay que hacerlo Yo creo que el estar con vida es más que suficiente Pero estar arriba del escenario, disfrutar de la gente Disfrutar de lo que hacemos Es una bendición enorme Y créanme que nos sentimos agradecidos con Dios Que nos permita nuevamente Después de 43 años La salud Y nos permita pues que el público siga siendo igual de generoso Como lo ha hecho durante la cantidad de tiempo Que el conjunto de primavera tiene siendo ¿En algún momento dado te viste también mermado con tu salud? ¿De tu garganta cómo estás? Mira a mí me dio COVID también Este obviamente si hay ciertas secuelas De repente a mí me dio mucho cansancio Más de lo normal Pero ahí vamos Yo creo que lo importante es He sido una persona que respeto mucho mi cuerpo No tomo alcohol, no fumo Y yo creo que todo ese tipo de cosas Han ayudado a que el desarrollo O en este caso el proceso De ir depurando ahí el tema de esta enfermedad Pues haya sido más rápido Y que no haya sido tan agresivo por así decirlo Somos admiradores de la carrera de Vicente Fernández Y por este conducto Le decimos a la familia Que rogamos de que él recupere su familia Que nuevamente lo puedan tener en casa Y que podamos disfrutar Pues de su presencia Aunque sea ahí en su casa Que sepamos de que él está bien Yo creo que para todos los mexicanos Será una noticia excelente Al menos en lo personal Me faltaría en tres años más Para poder participar No lo descarto Porque para mí fue una experiencia muy interesante Muy gratificante Porque me permitió ayudar a mi pueblo Que es el estado de Chihuahua Estaríamos en una situación De poderlo analizar No te digo que no Te digo si de repente me ofrecieron nuevamente Buscar algún puesto político Tendría primero que dialogarlo con mis compañeros No me mando solo Entonces en ese sentido Pues si ellos me lo permiten Como lo hicieron hace ya seis años Nuevamente yo creo que Le intentaríamos poder ayudar a la gente Gracias a todos 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 Gracias a todos